Bueno, la Dirección de Tránsito comunica que esta medida con respecto a los camiones se ha dispuesto a partir de la semana pasada, del viernes anterior, donde les estamos recomendando dejar los camiones estacionados en la avenida Boeto y Bernardi como una medida de prevención a través de sugerencias sanitarias que incluso se están aplicando en otros lugares, ya que los transportes circulan en diferentes puntos del país, algunos del exterior y bueno, para evitar algún tipo de foco de contagio. Como así también, recomendamos al señor camionero o transportista que ante la llegada de la ciudad, si alguno posee algún tipo de síntomas, ya sea fiebre, tos o fiebre y dolor de garganta o dificultad para respirar, antes de llegar a su domicilio puede comunicarse al número del hospital 1547 6810 o el 107, donde ahí le van a dar la sugerencia qué es lo que tiene que hacer o se tomarán las medidas necesarias en cuanto a la persona que presente algún síntoma del COVID-19. Los camiones que tengan ya alguna empresa de transporte, que tengan un predio privado, pueden dejarlos dentro de su predio privado, no los estamos obligando a que los dejen dentro de las avenidas dispuestas. Esto es para los transportes que no tengan un lugar para estacionarlos y evitar que la ciudad dentro del ejido urbano tenga transportes estacionados. Ofrecemos también la playa municipal con una guardia de 24 horas donde van a estar vigilados y el auto de seguridad ciudadana donde patrulla toda la noche para cuidar esos vehículos que están estacionados dentro de las avenidas que hemos dispuesto para que estacionen. También quería comentarte que en lo que ha sido en este lapso de tiempo de la situación de emergencia sanitaria del COVID-19 han disminuido los siniestros viales dentro de la ciudad. Seguimos trabajando en cuanto al control de los permisos de circulación y estamos controlando el tema de que, por favor, los conductores de motocicletas siguen circulando en regla con la documentación correspondiente, el uso del casco, ya que así de esa manera nosotros prevenimos que se movilice el sistema de salud, el hospital municipal con todo su personal de ambulancia, si hubiese algún siniestro vial.